Vale, pues continuamos con Chef, que va a peor, va a peor en cuanto a construcciones, estoy durmiendo Ah sí, que me estaban atacando, somos bichines Haciendo bloques, Chef Ah, él está atacando a través del emplasuro Vamos a re-instalarla, por ejemplo A ver, ¿cuántos tenemos? Ya no saldría Como tenemos trabajo que hacer dentro de casa, no hay problema ¿Cómo va el ruido de producción? Habría que hacer a tope Hola Ciber, ¿qué tal? Vale Normalmente bloque porque esto aquí no cuenta Oca, capa Ya hay cocina Chef está súper contento Chef está súper contento Eclipse ha terminado, perfecto A ver Le damos de estructura sustituir por granito Aquí ve No sé por qué no lo hace, porque, ah, porque no tengo acero No puedo salir a recoger acero, porque están los bichos estos Ya no entiendo Ya no entiendo Que creo que se ha ido ya, no queda aún Ya está, vale Vale Schedule, no sé por qué Venga Voy aprendiendo Construcción Construcción que en verdad ya lo tiene al 8, eh, o sea Un poca broma Happy Flow, eh Nada, nada de viento No ha pasado No ha pasado Quizás ganas salir también Vale Perfecto Aprovecha para cocinar Una sencilla comida sencilla Bueno Queda hasta tener Que nos quedan solo dos raciones Bueno, desde la materia Bueno, desde la materia Vale Estos me quedan ahí Veinte bloques Y aquí cuarenta Y voy a hacer otros que son cien Cien bloques Veis, son ochenta y cinco Lo único que está, gente Ha caído una notificación y no me ha dado ni cuenta Bueno A ver, deberíamos de ir a Amina Ya Ponte a Minar Con un uno Construir un dos Un dos Un dos Un dos Un dos Un dos Un dos, un tres Hacemos un mes aún Para hacer esas cosas Venga Para hacer las baterías Por lo menos Que hay que cazar Renas Unos renas Por mí Hay uno Espérate Cazar No hay que cazar Vale Ayer con Perkins Jodido Jodido Perkins jodido Tuvo Tres infecciones Estaba sola Se desmayó Menos mal que se recuperó Antes de morir Por desnutrición Luego pidió otra infección Luego pidió una enfermedad del sueño Bueno Pero vino Vino un colon Un invitado Y yo creo que Veinte a veinte que Se está liando parda Así que Jodida 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 de comida Pues no puedo cocinar Porque No sabe Apenas cocinar Y Lo hace mal Y entonces Se infecta Hasta que no tenga suelos De Estériles Que no haya asepsia en la cocina Pues no va a poder cocinar Está a base de Comida fresca Voy a hacerme uno de estos ¿Carga un montón? ¿Carga más que Perkins? Sí Si Carga cuarenta ¿Sabes por qué llevamos chila? Perdido Puede ser Si hagan mucho viento Pues Madre mía Una puta discoteca Te sopita que puede que van ni eso Viva a base de Mira Las setas ya están para recoger Las recoge y se las come Ya está Sí Tal cual A base de eso A base de naranjas Lo que le proporciona la naturaleza Cazadora Recolectora Bueno Es recolectora Cazadora tampoco Pues no puedo cocinar Simplemente recolectora Esta de escape Cazadora 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 El imperio del sol El imperio del sol El imperio del sol naciente Es japonesa Voy a ir a curarla Es que es muy buena medicina Tiene 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 gente mayorista vale, ahora voy ¿plata? vale ya está el jefe ¿dónde está? espérate, espérate a ver a ver tienen maíz, tienen tal esto te lo vendo esto te lo vendo esto te lo vendo vienen Ironwood perdón cartuchos del 12 708 no sé si eso me va a hacer mucha falta pero de momento no me interesa los 5 de las patologías pero te los vendo a ver solo ligero te lo puedo vender y esto y esto también de la tela sintética componentes no maíz voy a comprar maíz si le compro maíz si le compro maíz a ver ¿cuánto me cuesta el Ironwood? 179 179 me da 3 o sea me me pido con 3 vale pero le voy a comprar eso y le voy a comprar el maíz vamos a hacer comidas buenas un poco de maíz pero se para lo que nos dé bueno una noche el maíz por favor entonces aquí ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir comida buena hacer siempre espérate de 4 en 4 no de una luna porque no sé si me va a dar para hacer de 4 en 4 pero siempre vale a esta chica vamos a ver a esta chica no puedo decirle que no le dé comida buena y de hecho ya debe poder caminar ya el traslado estoy utilizando el traslado vamos a poner los suelos ya de Ironwood en la habitación para que estés súper contento es verano mira esto del 1 de julio y agosto al 11 de julio y agosto sombran patatas patatas tanto tardan en crecer arroz no puede vale 3 días ¿puedes hacer arroz? vale ¿qué empieza a comer? creo que ha cogido de ahí ve mi carne vale a ver un segundo suelos Ironwood son 20 es una barba 700 no puedo poner y Ironwood Flor a ver este es el fino son 4 152 vale este que nos da uno de belleza claro es que este me da 3 pero bueno vamos a poner este el despiezo de este señor a llevarle pemicana a esta chica muy bien no le debemos comida buena comida buena para nosotros va médio y por claro que hay los he sacado bastante comida prueba a alegrar el día sé que no es lo más óptimo porque consumimos pero bueno se va a poner contando siempre hacen para todas las fritas maíz la maíz no se toca tampoco se toca has comido una cuando acabes priorizar la cocina hay que ponerla a construirse el suelo a ver si no penalizará tanto ¿cómo va esta chica? que antes tiene objetos para comerciar voy a hablar con Olaf ah compañero pack de salto terrestre no me interesa medicina bueno raciones de supervivencia a ver te voy a vender tres medicinas que es que la verdad uno que va más caras las raciones de supervivencia que los me interesa me interesa voy a hacer comida sencilla no para de pasar gente macho para dar de comer por eso he prohibido la buena para no experienciarla con esta chica intoxicado no estoy mala señal intoxicado mala señal muy mala señal si esta se ha intoxicado vamos a ver es que igual es porque estaba muy sucia la cosa puede ser puede ser estamos investigando a ver mix claro diceslo por esa parte si yo de normal también pero tengo ahí todo por cocinazo si ha sido porque estaba sucia una romba no pasa cuando la tengamos dentro de 200 o 300 años esto no te lo puedes currir se va a caer desmayado 42 aquí está aquí está hay que deshacerse de ello entonces vamos a hacer vamos a hacer tirarla aquí área vamos a tirarla aquí y se la comen los bichos es que han cambiado los menuses comida y la crítica no no salgas de casa vamos a ver no hay que jugar es que no quiero que salga de casa se lo van a comer un dolor intenso vale schedule área 1 no puedes salir de casa fíjate a estar aquí tranquilito construyete esto que tenemos madera con la calma con la calma chef si caes inconsciente por lo menos cae dentro de casa vamos a tener el sector es que pertiz no tiene nada de de recursos apenas donde ha salido come una sensión una hora de frío nada cansado darle voy a dormir vale de momento comida tiene gasto para ya pesados necesito diversión vamos a hacerle un de estos especial que nada nada más elegante que se divierta aunque con lo que pueda con el palo porque no tiene otra cosa si no acaba esto no tiene otra cosa vamos por la zona el tema de las infecciones está jodido el tema de las infecciones está jodido cuando está solo desnutrición de la amenaza y conductos así que no tardará mucho en recuperarse e irse no se muere no se muere está muy desnutrida a ver a esto son los vale dale de comer a esta da igual que sea de la buena da igual ahora mismo prefiero que no se muera que se recupere que se recupere vale ya está curado vale perfecto esto y esto eh edul va a quitar hacer cosa está transportada de la unidad de esta y está ahí ahora para lo que te de un poquito la gana ya está no estos no no quieren estos son los del imperio que solo quieren oro vienen a recaudar impuestos eh no te vas estás encima sueltala trasládala vale como se toca lo suprime vale pero bien cuando te levantes vas a hacer esto por favor esto sigue robando llena de vómitos la caravana se va regalo del imperio del sol a ver que mando un dinero de plata otra de escape groupie del noroeste otro groupie del noroeste pues me interesa rescatarlos no sé está muy lejos tampoco si al lado no hay vómito da igual no importa dónde está yuppie yuppie que mi yuppie no estaba tan lejos como que capturar ah perdón no puedo rescatar capturarte pero un momento no ha pasado no no me cago mensajes trabajador barato barato de nombre Nish se ha estrellado en las cercanías en una cápsula de escape pero el impacto resultará gravemente en el hito Nish es enemigo y proviene de la facción yuppie del noroeste pues capturarlo para fines de reclutamiento o esclavitud vale vale vamos a capturarlo vamos a capturarlo vamos a poner a esta chica aquí ya se va ya ah no se va ella sola como pueda andar ah vale me va a llegar antes que yo porque resulta que captura loco yo me pone ahí a pegarle me pega la puerta este prisionero lo vamos a liberar que le pasa al ratón la vida tonta liberar vamos todo a lado a ver a ver pero esta es el line vamos a gastar la comida buena humos raros para que investigamos a nada cuando estemos dentro de casa no estamos dentro de casa no te dan nada por si no es a sólo no te dan nada si se puede regalar pero no te sacan ningún beneficio no sacas amistad ni nada entonces para qué no he salido por completo lo tengo ahí porque no veo si está sucio o limpio no 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 esto era un 12 ni tan mal ni tan mal no 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 o antes o No te ha gastado, que me llevas el puto ahorro aún. Levantate, se van a ir. Se llevan. PLC de tela buena. Componentes, pues. Hombre, bueno, A41. Joder, no puedo venderle. No. Mía sencilla. Empezamos. Para. Muy sucio, ¿por qué? ¿Dónde veis vosotros la suciedad? Yo no veo una mierda Ahí Muy sucio No cocinas No cocinas, porque no entiendo ¿Dónde coño está la suciedad? Considera que esto es sucio Muy sucio Muy sucio ¿Dónde? ¿Dónde veis la suciedad? ¿Dónde está? ¿Dónde veis la suciedad? A ver ¿Por qué está esto? No entiendo No lo he puesto, se va a limpiar No sé qué está haciendo Dando aceros No sé qué has comido, pero Carne ¿Pero por qué está sucio? Es que no se ve Tiene que ser por esto Hacer bloques Lo de granito Todo esto es pizarro Tiene que ser por esto Tiene que ser por esto Qué tragedia Qué tragedia Además aquí no penaliza Por Realdad, ¿no? Por desagradable Pero por qué Paracón terrible Paracón Es que no sé por qué Esto no está Como debería de estar Ahí veo suciedad Ahí sí que es verdad ¿Vale? un sucio no entiendo la puerta que sigue estando terriblemente sucio no, no hemos bajado algo, pero... esto es una cosa el puto gorro de mierda este no sirve para nada por favor, y no lo vuelvas a tocar en tu vid no sé por qué está tan sucio no lo sé cómo puede estar tan sucio no lo entiendo es que no lo entiendo, de verdad ahí sí que se ve suciedad, pero no me permite necesito una romba se ve limpio, pero no lo está está muy sucio, de hecho a ver reinstalame esto, ¿dónde? aquí en la cocina no te vayas a dormir eso con la I 0,75 sucio tiene un 1 tiene un 1 en la limpieza pero bueno, sí voy a poner eso voy a poner un 2 en el resto bueno, ese bombero ya está, que limpie para que se levante que limpie pero es que no sé dónde veo la suciedad 0,71 0,71 0,71 0,71 venga, limpio venga, limpio limpio aquí no está limpio ahora va a vacacionar limpio Pelleza feo. Creo que es solo información. No, no sé. Se va cambiando, no sé. Un poco rarito. Puede que sea por la mesa esta. Bueno, esto también. No lo sé, esto con una rumba no pasa, de hecho. Quiero que el gorro no te lo ponga. Pero puta, venía a ponerte los gorros de mierda estos. No, 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 no. Eso déjalo, porque eso tiene escaria. No, no lo tiene. Eso tampoco. No lo puedes permitir. Tampoco me vale. Lo puedes hacer. De momento. Ya no estoy por aquí más. ¿Es ahí para divertirte? Voy a ponerle un bloque que me queda aquí. Me quedan cinco bloques. Cambiar eso. Cambiar eso. Aquí no debería de penalizar ya por la habitación. No me está decente. Gracias. Muchas gracias. Hace ese bloque. Lo voy a forzar a hacer esto. Me falta solo este lateral y este entero. Voy a tener el perímetro. No me vaya con el libre y el socarrat. Tal cual. Pero nada, la espación han caído cerca. Tan cerca. Sí, no. Tan cerca hasta cierto punto. Lo voy a trasladar. Esto lo vamos a borrar. Ahora vamos a borrar esto. Un granito. Un granito. Un granito. Voy a repitarlo. No es pizarro. 120 bloques de pizarra. Tengo que hacer pizarra. ¿Por qué costaría hacer esto? 396 bloques. 120 bloques. Ahí te he finido ya. La gas en el suelo se pudre. Hijo mío. ¿Cómo va la esta? Tengo que cocinar de momento. Tenemos 39 raciones. Así que no está nada mal. Esto es todo. Granito, granito, granito. Hay 150, 175, más los 300. 90. Y 110. 300, 200. Otra vez. Lo de la pizarra. Está todo. Ojo. No. debemos estar investigando muy a saco sinceramente pero no me da la vida para todo no me da la vida para todo un nuevo de esto ya, vamos a ponerle a construir uno y a producir otro a comer y se va a divertir si, unos datos muy lentos y es muy complicado, si tienes una enfermedad es un 80-90% probabilidad de morir pero joder, mola está bastante guay venga voy a caer uff 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 dios, si no, 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 no hace falta de duermas watermelon sandías vamos podrían uno con dos años que está refrigerado claro watermelons watermelons que se estará chunido que están los para qué están los sí, yo creo que es esto que es la la mesa esa Watermelons ¿Cuánto? ¿Cómo se hacen falta? ¿Cuánto cuesta una silla? ¿Cuánto cuesta una silla? ¿Qué está más? aquí trabajan más rápidos y más cómodos de estar de aquí a contemplar las estrellas no estuve en el espacio y he vuelto aquí a fiel de fiel de él fue un gran compañero pero no podemos abandonar la base si no se puede ir no para dormir hemos recuperado bastante bien en la crisis pero espacioso el fruit ha comido fruta pero simplemente satisfecha es de mantenerme más fuerte de sobrevivir vale muro haciendo el muro recuperamos madera y esto lo que vale lo que hace es que le suba está en un 9 2 el día cuando empezó que no sabía no sabía lo que era una piedra en plan de una piedra que pasa anda hago una cosa llamada pared en plan iba pobre hombre todo esto lo hemos hecho no me ha cambiado la puerta has cambiado la puerta me ha cambiado la puerta me ha cambiado la puerta me ha cambiado la puerta también sí, el martillo lo cogía con los dientes con los dientes lo cogía el plan que chupa chupa más raro cosas casas de hierro parece mentira la cantidad de hierro que hay en este mapa nivel de construcción 10 que construye en granito con lo que le cuesta vale, cuánto realmente tenemos tenemos aquí 90, 118 118 118 118 para hacer toda la pared ya está ideal pero yo meto también este nuestro hogar lo salís a ver a la discoteca no, lo haré todo de granito pero el interior ya no tengo tanta prisa aquí no tengo mucha prisa pero la verdad es que hacerlo de granito al no haber madera debería haberlo un poco usado antes la verdad, al no saber construir la madera es mucho más sencilla y luego aparte aprender mucho más rápido hay que llevarse a este hombre hay que llevarse a este hombre ahora lo que me interesa más son los suelos hacer pizarra para hacer suelos es otra cosa para no entrar suciedad de fuera que parece que no, pero es una giliprés pero entra mucha suciedad por estos tierras investigar energía geotécnica pero le va a costar prácticamente un capítulo entero verlo, pobre una vez tengamos energía geotécnica va a ir todo mucho más pero ya acaba el muro si, este no es el final de la base no es este aquí va a ir un pasillo va a ir otro muro por fuera no a modo de cámara de aire porque es una tontería porque según vi un vídeo de las pruebas de qué aísla más si tener doble muro de madera doble muro de acero doble muro de no sé qué o un muro espacio y otro muro cámara de aire o triple muro da igual es lo mismo todo es lo mismo lo que más aísla es doble muro de lo que sea da igual madera granito lo que quieras doble muro esto te aísla mucho del exterior del frío del calor entonces igual lo hago hago doble muro cuando tenga puertas automáticas luego quiero hacer un pasillo y una línea de defensa ya un poco ciudadela o algo así no lo sé ya veré va a depender todo de materiales de cómo vayamos de todo pero por lo menos el interior lo que son los suelos sí pero es del interior hay que poner se mueven mucho por el interior se van a mover mucho por dentro debería al tener patio interior por eso he hecho este diseño el patio interior el puerto está aquí entonces no tiene que salir tampoco al puerto tendrá que salir por recursos y tal o a cazar pero en principio si viene animales cazahombres o un cataclismo de estos de cenizas volcánicas o alguna mierda de esas puede subir perfectamente aquí dentro de hecho aquí es que no va ni huerto o sea es que no no va ni huerto pero necesito un sitio para huerto y prefiero tenerlo aquí que fuera prefiero tenerlo aquí que si pasa algo pues que estemos todos desde la seguridad de nuestro hogar esto va a ser simplemente es un patio interior para que ellos vean el sol entonces irán con hidroponio por supuesto que crece todos los años es que aquí pobre chef que hace si no puedo plantar con 10 días al año 10 días al año o sea que que va a plantar con 10 días al año nada chef déjalo con y aquí la quarry donde la podemos meter hemos dicho al norte ¿no? quarry otro pueblo de Vegetta de Vegetta otro pueblo de Vegetta otro pueblo de Vegetta otro pueblo de Vegetta valiosos nada Me vuelvo a romper Vale, cutúralo Cutúralo Está dañado Tercer Cutúralo 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 Está dañado Hasta dónde está Igual debería hacer una pequeña cárcel Con una dos cama También sería importante prisionero De guajeta estos Son estos, así que vamos a intentar hacernos colegies Poco a poco Entonces, bueno Vamos a ponerlos ahí ¿Qué sucede? Una romba Mi reino por una romba Bueno, pues con este mini ataque, mini asalto No son muy poderosos porque Como estamos jugando con Cassandra Cassandra, conforme más cosas tienes Y tu base más grande es Y más gente hay Más fuertes son los ataques Y en verdad, aunque tenemos una base Relativamente grande para ser una persona No tenemos una mierda Pues no vienen unos ataques muy poderosos Pero bueno Ya llegará O sea, vendrán Vendrán seguro Teniendo por supuesto eso Así que, bueno De momento vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Eh... Hasta aquí, Chef Hasta aquí, Chef ¡Gracias!